7 con 6, les cuento que cuando hacíamos nuestra agenda precisamente para hoy, habíamos previsto que hoy, que es 2 de septiembre, a un mes de las elecciones en Brasil, retomemos el contacto con nuestro querido amigo y colega periodista Alberto Almeida, que vive en Brasilia, que trabaja allá, realiza sus actividades periodísticas en la capital del Brasil. Ignorábamos por completo la circunstancia esta de lo que pasó anoche, este intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente a ti también te ha sorprendido, Beto, te doy la bienvenida, te mando un abrazo como siempre muy cariñoso desde la altura de La Paz hasta allá, hasta Brasilia. Bueno, pues qué momento, qué situación choqueante sin duda, no solo para los argentinos, sino para toda esta región, ¿no es cierto?, y para sobre todo los que pensamos que la democracia es el camino. Beto, bienvenido, gracias por estar acá, tu primera reflexión inevitable sobre lo que pasó ayer en Argentina. Muchas gracias, gringo, buenos días, buenos días, compañero que está, junto a toda la audiencia también. Claro que es gravísimo. Acá los medios de comunicación toda la noche, incluso por la madrugada, la radio, estaban buscando explicaciones sobre eso. Pero pasaron, a mi juicio, a largo del tema geopolítico. La arma fue programada para no funcionar, evidentemente. Fue un aviso. Y el aviso también es que Cristina, o Argentina, no puede acercarse a los BRICS. Ese es el mensaje. Cristina en los BRICS del imperio no acepta. Y también, segundo simbolismo de ese aviso trágico, sinistro, es que el peronismo no puede ser verdaderamente peronino. O sea, los grandes capitales que dominan las finanzas en Argentina y que están condicionando mucho el gobierno de Alberto, no admiten que el peronismo deje de ser proscrito. El peronismo tiene la presidencia, la vicepresidencia, pero no puede ser verdaderamente todo lo que tiene de potencial para transformar la Argentina, porque tiene la mayoría incluso para una transformación. Las masas peronistas están prontas para un salto histórico de recuperar lo que fue la transformación que hizo Perón, como acá también se podría decir la transformación que fue de Getúlio Vargas, para ir mucho más adelante. Y no es casual que el hombre preparado para ese teatro sinistro era un brasileño, porque también no se admite el mensaje del imperio para Brasil, no se admite que también Brasil con Argentina se acerque aún más de Rusia y de China. Vale decir, lembrar, recordar que China ya es el mayor parcero comercial de Brasil hace mucho tiempo. Y para Rusia Brasil es el mayor parcero comercial. Entonces, la geopolítica cae dentro de ese atentado o un aviso de un atentado, una amenaza de atentado, que es también para Lula. Es también para Lula. Así lo veo. Y el comportamiento del periodista italiano, lamento, porque él propio no sabe por qué van a pasar tanto frío, entonces, porque las posiciones contra Rusia que están adoptando esos países europeos, incluso una parte de la izquierda europea, sorprendentemente, que se ha transformado en izquierda otanista, ahora van a tener que pagar el precio del gas más caro del mundo por subserviencia al imperio norteamericano. Bien, Beto, es tu mensaje para Lula, también lo dices, y justamente, fíjate, hoy estamos a un mes precisamente, porque el domingo 2 de octubre estarán ustedes yendo a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Vamos a dejar el tema a Cristina Fernández, obviamente lo vamos a tener siempre presente como telón de fondo de lo que vaya pasando en nuestros países, y en especial esos países gobernados por gobiernos progresistas, como es el caso de Argentina en este momento, no el de Brasil, esperemos que lo sea a partir de enero del año que viene, pero bueno, hablemos un poquito de cómo está el ánimo, recuerdo la anterior vez que hablamos, que fue exactamente hace un mes, no sé si tú lo recuerdas, Beto, tú nos decías de tus preocupaciones respecto de los riesgos que corría el proceso electoral, de los riesgos que de pronto Bolsonaro, que está desesperado con la posibilidad de que sea reelecto, pues podía hacer cualquier tipo de situación necesariamente antidemocrática, para tratar justamente de revertir esta tendencia, que en las encuestas le da un claro triunfo a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Ha modificado, se ha variado el escenario de hace un mes, cuando hablábamos contigo, a ahora un mes de los comicios? Muy poco, muy poco. Hubo el primer debate presidencial por la televisión, pero fue una trampa que se armó contra Lula. Pusieron cinco candidatos para pegar a Lula. Entonces, con cinco candidatos contra Lula, el tiempo de habla de Lula se redució, evidentemente. O sea, la propia dirección del PT reavalió de que Lula en las próximas oportunidades no va a aceptar estar perante un corredor polaco, como se dice acá, porque fue eso que pasó. Todos batían, pegaban a Lula. Y otra cosa es que las encuestas, más variadas posible, siguen dando lo mismo. Ayer hubo una pequeña oscilación de data folia, con una oscilación de Lula de 47 para 45. Pero Bolsonaro se mantiene con 32. Ciro creció un poquito, de 8 para 9. Simone Tevri, que es la candidata que los medios de comunicación le gustaría mucho poner en sustitución a Bolsonaro, porque prevén la derrota de Bolsonaro. Entonces, le aman mucho las políticas de Bolsonaro, pero lo trato como el peor hombre del mundo. es muy cercano de eso, pero no se trata acá de discutir el tema personal. O sea, los proyectos, las políticas de Bolsonaro, están junto con Simone Tevri, y con los otros candidatos también. Entonces, todos se unen contra Lula, y los medios de comunicación quieren fabricar una segunda vuelta. Están muy preocupados de que Lula pueda vencer en la segunda vuelta. Pero si crece Ciro Gómez, si crece un poquito Simone Tevri, y si Bolsonaro se mantiene, Lula no podrá ganar en la primera vuelta. Y eso va a significar más tiempo de conspiración, más tiempo de condicionamiento, de presión, de chantaje en la segunda vuelta, para que los grandes capitalistas capitaneados por los medios de comunicación, que son todos anti Lula, todos, 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 puedan exercer una presión insuportable. Para, por ejemplo, para que Lula no se acerque tanto de los BRICS, ya está en los BRICS, pero Bolsonaro está en los BRICS, en la antesala, no sabe figurarse, no sabe comportarse, no sabe incluso sacar provecho de ese potencial de relaciones económicas con los BRICS, y también de que Lula no se acerque tanto con Putin, porque había dado una declaración de que si volviera a la presidencia de la república, haría un acuerdo estratégico con Putin. De ahí viene la explicación, tanto para el aviso sinistro contra Cristina, que no sea peronista de verdad, y que no se acerque de los BRICS, que no entre los BRICS. Entonces, son temas de la geopolítica mundial que caen dentro de elecciones en Brasil y de la situación en Argentina. Recuerdo, Beto, recuerdo, quisiera que tú le pudieras explicar a nuestros televidentes acá en Bolivia que no necesariamente están tan informados respecto de las campañas que se están haciendo ahora mismo en Brasil. Este acercamiento que ha tenido Bolsonaro, estos puntos que ha logrado reducir de alguna manera, tendrían que ver con una política que hizo de última hora, ¿no es cierto?, de dar un bono, entiendo, a algunos sectores de la sociedad brasileña para justamente tratar de sacarle un rédito a aquello. Esto se dice que va a continuar justamente, va a terminar este bono el día en el que sean las elecciones, ¿no es cierto?, es decir, es una cuestión absolutamente electoralista a la que ha recurrido Bolsonaro. ¿Qué dirán muchos? Obviamente es parte de la política. ¿Es así o qué explica el hecho de que supuestamente, según algunos medios y algunas encuestas, se habría cortado la diferencia entre Lula y Bolsonaro? Sí, exactamente, gringo. Bolsonaro hizo una aberración constitucional, una aberración constitucional, porque él cambió la constitución para el periodo electoral. Es descarado, es completamente descarado. incluso lo dijo que terminaría el día 31 de diciembre, o sea, solamente de septiembre a diciembre, que es dar un bono para un auxilio a la gente que está tan necesitada porque el desempleo en Brasil explotó, está fuera de control, y también la miseria porque los precios del gas, del combustible, y Bolsonaro está haciendo un populismo de combustible, o sea, aumentó mucho el precio de la gasolina, del gas de cocina, la gente estaba cocinando con leña, con leña, y ahora, durante la campana electoral, está pagando un bono para el gas, para los camioneros, que son una base electoral de él, y al mismo tiempo Lula dice, bueno, si hay tanta necesidad la gente tiene que recibir y votar correctamente, recibir no significa votar por Bolsonaro, y no ha dado tan impacto como esperaba Bolsonaro de que fuera crecer y superar a Lula, por lo menos en las encuestas actuales, pero el tema está en aquello que no está en las encuestas, que son las amenazas que Bolsonaro hace, y ahí el tema se va para el campo militar gringo, ahí está el tema concreto, porque Bolsonaro está volviendo a amenazar diciendo que no va a acatar el resultado electoral, si las elecciones no son limpias, o sea, cuando dice eso, está diciendo a su mirada, a su manera, porque no acepta que la elección sea como está programada para ser, y en relación a eso, el general Villasboas, ex comandante del ejército, que en el golpe de 2018 fue fundamental para sacar a Lula de la elección, mantenerlo inelegible, ahora está emitiendo un posicionamiento que es contrario a cualquier aventura militar de Bolsonaro, y apoyó el comandante actual del ejército que se llama Freire Gómez, general Freire Gómez, que el día 25, día del soldado, 25 de agosto, ha hecho una declaración que Bolsonaro no le ha gustado nada, diciendo que las fuerzas armadas van a respetar la legalidad, entonces eso crea una situación difícil de Bolsonaro poder manejar, porque él tiene un control de vastas camadas militares, pero también tenemos informaciones que muchos militares están preocupados con la desnacionalización de Eletrobras, de Petrobras, donde las corrientes nacionalistas militares brasileñas han apoyado durante, desde 1930 para crear una base estatal, eso siempre tuvo el apoyo de corrientes militares nacionalistas, incluso la propia campaña el petróleo nuestro, que resultó en la creación de la Petrobras por Getúlio Vargas, tuvo apoyo del club militar, nació en el club militar con la asociación brasileña de prensa, con la asociación brasileña de prensa, periodistas y militares y sindicalistas, trabajadores, estudiantes, para crear en la CAE la Petrobras, que es una economía dentro de la economía donde las más importantes empresas de petróleo. Entonces, esas nubes, hay nubes todavía sombrías, pero al mismo tiempo, si hay un pronunciamiento militar de esa naturaleza por la legalidad, Bolsonaro se queda más aislado. Entonces, el resultado de los bonos, la aberración constitucional que hizo, no fue lo esperado por Bolsonaro y él está un poco, digamos, desesperado, por eso su conducta en ese debate televisivo fue grosera, irresponsable, atacó a Venezuela, Nicaragua, Argentina, atacó incluso al presidente de Chile, diciendo que era un terrorista que incendiaba el metro, cosas de esa naturaleza, grosera, grosera, fascista, ¿cómo lo es? Esta próxima semana, concretamente el 7 de septiembre, Brasil está recordando una nueva fecha cívica, ¿no es cierto? Y se había dicho que a partir de ese día la gente de Bolsonaro, los seguidores de Bolsonaro, e inclusive él lo había sugerido en algún momento, se van a declarar en una suerte de huelga, ¿no es cierto?, o paro, movilización hasta el día de las elecciones y que, bueno, eso podría derivar inclusive en la posibilidad de que se decrete un estado de sitio o alguna situación que haga que las elecciones finalmente no se realicen. ¿Qué hay de aquello, Beto? ¿Son especulaciones, son rumores, está descartado, o hay alguna posibilidad de que Bolsonaro, en esa desesperación que tú describes, pegue un manotazo de ahogado, ¿no es cierto?, y trate de hacer algo el próximo 7, que es aniversario de Brasil. La declaración del general Freire Gómez y seguida y apoyada por la del general Villas Boas, ex comandante del ejército, es muy clara de que hay una tensión interna porque en el terreno militar hay que analizar por los finales mínimos, ¿no?, porque no hay declaraciones tan abiertas así. Pero Bolsonaro quería hacer de la festa del día 7, el Día de la Patria, una especie de manifestación política en favor del bolsonarismo, o sea, de que Lula es antipatriota, de que la bandera roja no puede volver, de que hay que defender la bandera verde y amarilla porque es la bandera de los patriotas. Entonces, que no es admisible un partido que tenga una cor roja en su bandera. O sea, cosas muy primarias, así, primarios en democracia, ¿no? Pero, de toda manera, el 7 de septiembre hay que analizar incluso que hoy, recuerdo, gringo de paso, hoy, día 2 de septiembre, es el 77 aniversario de la independencia del Vietnán, un país que da un ejemplo al mundo que no tuvo otra alternativa que levantarse armas para defender su soberanía y su independencia verdadera. En Brasil necesitamos una verdadera independencia porque acá controlan los fondos internacionales, controlan la Petrobras, las empresas multinacionales están rapinando el petróleo presal que fue descubierto con tanto talento y sacrificio y trabajo de generaciones y generaciones de brasileños. Entonces, ¿de qué independencia está hablando Bolsonaro? La independencia de seguir destruyendo el Estado brasileño. Él quiere hacer del 17 una manifestación política, no una manifestación cívica. Quiere transformar eso para ser partidarista la manifestación del Día de la Patria. Y eso por sí solo ya lo es anticonstitucional. Por eso, voces también del campo conservador, incluso militares como del general Villas Boas, también se levantan para mire, la legalidad tiene que ser preservada. Entonces, el tema es un poco inflamado, pero no hay tantas declaraciones porque la idea de Bolsonaro era hacer una especie de gran movilización, sobre todo en Brasilia, Río de Janeiro y San Paulo, en favor de sí y declarar que él tiene que continuar en la presidencia de cualquier manera, incluso porque según él habría del Tribunal Superior Electoral una especie de mecanismos de ilegalidad para que Bolsonaro no pueda vencer la elección. Son maneras fascistas de operar la escena política. Muy bien, Beto, te agradecemos como siempre, es un placer escucharte, es un placer compartir contigo. Nos vamos a reencontrar, yo te propongo seguramente esos días cercanos o posteriores al cierre de las campañas en Brasil para que ya hagamos una evaluación final y por supuesto después tu lectura una vez que se conozcan los resultados. Así que te vamos a hacer trabajar horas extras, querido Beto. Te mandamos un fuerte abrazo desde La Paz y la verdad un placer como siempre aprender de ti. Hasta cualquier ratito, Beto, muchísimas gracias. Muchas gracias, gringo, un saludo a toda la audiencia, a esa emisora y al pueblo boliviano que son nuestros hermanos, el pueblo boliviano y brasileño tienen que construir más hermandad y cooperación. Así está. Gracias. Obrigado, Beto, obrigado, obrigado, hasta más. Muito obrigado, hasta más. Chao. Chao, hasta más. Gran Beto Almeida. Periodista corresponsal de Telesur allá en Brasilia y pues del canal Ciudad allá en Brasilia también. Es un periodista muy destacado, muy reconocido en el Brasil.